El otro día hablaba con Miriam Bregman, de la izquierda, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y me decía, pelado, yo estoy muy preocupado por la toma de Guernica. ¿Lo dijo acá? ¿Se acuerdan, chicos? Si la tengo por suma, Miriam, me parece. Miriam, ¿cómo estás, el pelado? Buen viernes. Días. ¿Cómo andás? Un gusto hablar contigo. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Miriam, ayer Freddy dijo también, tomar es un delito, hay que desalojarlos. ¿Qué hacemos, Miriam, con todo esto? Miriam, la situación realmente es crítica, es grave y, ante todo, es muy preocupante, ¿no? Porque cualquiera que se tome dos minutos para mirar debajo de esas chapas, de esas cartones, bolsas, con lo que se están armando las precarias viviendas, si las podemos llamar viviendas, se dará cuenta que detrás de eso hay familias y hay situaciones muy críticas. Para que haya delito o no delito lo tiene que decir un juez. A mí me suena que acá se está haciendo un discurso punitivista, un discurso amenazante, para no dar respuesta a una situación social. Mirá, recién leía algo que me preocupaba aún más, que van a mandar un operativo de unos 10 millones de pesos. 4.500 gendarmes, Miriam. 4.500 gendarmes. Bueno, 10.000, dicen algunos, pelado, 10.000 efectivos, así que estaremos entre esos números, 5.000, 10.000, 3.000 vehículos. ¿Vos sabés cuánto cuesta eso? Y 10.000 millones de pesos, más o menos. Bueno, voy a los números oficiales. Hay dos maneras de afrontar esta situación. Voy a los números oficiales, 10.000 millones de pesos, se anunció el mediodía. Muy bien. Alberto y Quisiló. Dale, te escucho. Y vos sabés que eso después hay que sumarle horas extras, hay que sumarle todo lo que implica un operativo de este tipo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿por qué se destina el dinero al operativo represivo y no a pensar la cuestión social? Porque, mirá, yo he hablado bastante estos días, incluso con mis compañeros de la izquierda diario que están yendo a cubrir y pasan grandes horas ahí hablando con la gente. Y lo que te dicen, la mayor parte de los casos tienen un patrón común. ¿Cuál es? Personas que vivían ya en una situación de precariedad, capaz que cuatro o cinco integrantes de una familia alquilaban una habitación. En barrios carenciados, incluso que también te cobran y también te sale caro vivir. No es que vos vivís gratis porque vivas en un barrio con condiciones muy precarias. Y hoy, el marido por ahí hacía changa, la mujer limpiaba casas o cuidaba a chicos. Claro, y se quedaron sin ningún ingreso producto de la situación que provoca la pandemia, la situación económica que provoca la pandemia. Algunos, me lo va a decir Chiesa, seguro si está por ahí en un rato, cobró el IFE. Bueno, tres IFE en cinco meses, saca las cuentas cuánto te da para vivir con tu familia eso. Entonces, que puede haber oportunistas, que puede haber gente que aprovecha situaciones, eso se da en todos los ámbitos de la vida, ni que hablar en los altos estratos donde se cometen los grandes delitos de este país, los grandes robos de este país. Oportunistas hay en todos lados, si no, miremos el caso de Vicentín. Tenés un amigo en el gobierno, te hacés de un montón de millones, lo vacías y quebrás la empresa. Pero acá no estamos hablando de uno o dos oportunistas. Acá lo que estamos hablando es una situación social crítica, donde la gente tiene que elegir entre el poquito que recibe del Estado comer o pagar el alquiler. ¿Y vos qué elegís, pelado, en esa situación? Entonces, me parece que estamos hablando de una situación social muy grave y me preocupa mucho que la salida es represiva, que el dinero se gane de la mega operativo. Mirá, te pongo un dato. Con lo que se pagó este año, este año de deuda externa, se podría haber duplicado la UH. Y entonces, vos elegís, cuando vos estás eligiendo pagarle a los acreedores privados, cuando estás eligiendo que el dinero se vaya afuera, cuando se siguen fugando millones con estos embrollos que hacen que el contado con líquido, que esto, que lo otro, y la plata vuelve a salir afuera, vos estás dando una elección que todas estas personas van a caer cada vez más abajo. No es gratis haber aumentado 15 puntos la pobreza. Aquel que creía que cuando UNICEF o cuando la UCA, mirá, te pongo desde lugares distintos, decían que 6 de cada 10 niños van a ser pobres en la Argentina próximamente, que aumentó 15 puntos la pobreza. Que la ciudad de Buenos Aires, no te estoy poniendo los lugares más pobres del país, la ciudad de Buenos Aires tiene toda la zona sur de la ciudad con 21% de desocupación. Eso es gratis, eso por algún lado estalla. Sin duda. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viendo. Miriam, gustazo como siempre, hablar contigo. Quería retomar el tema que estábamos hablando el otro día contigo a raíz de esta situación que se está viviendo. Gracias Miriam, ¿sí? Miriam Blankman, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Por favor, gracias a usted. Por el FIT, ¿sí? Frente de izquierda de los trabajadores.